El martes pasado vinimos temprano, había una cola inmensa y trajeron 20, 25 garrafas. El que se quedó sin garrafas ese martes, bueno, vino temprano hoy para ver si... ¿Y cuántas garrafas se le vende por persona? Bueno, el martes vendían una sola. Una sola, claro. Traían pocas. Claro, traían, debe haber sido eso, que traían pocas. Y esta garrafa, ¿les rinde? Sí, por lo menos parece que sí, no hay problema. Bueno, esperemos que llegue temprano entonces. Esperemos que sí. Una garrafa enorme, el martes pasado, la otra semana pasada, 15 garrafas, un solo tipo. No, pero entonces no, no puede ser. ¿Y quién puede controlar eso? ¿La gente misma que vende garrafas o no? Y claro que tendría que ser eso, no creo que sea mucho trabajo por ellos, pero no venderle más de una a cada uno. ¿Una por familia? Por supuesto. Bueno, creo que la familia va a ocupar 15 garrafas juntas. Si es así, uno busca 15 o 20 garrafas y se viene con las 15 o 20 y se las lleva a la casa. Sí, después las venden a 60 pesos como hace en Mario. Tienen prioridad de una garrafa. Si sobra, deserán para que no se vayan con las garrafas. Pero no, de una, si la primera tenía 15, se las daban. Y los otros que estaban haciendo con las tallas, quedaban regaladas. Se tenían aquí con las garrafas vacías. Eso es cierto, yo lo he visto. Esperemos que ahora, que si vienen a la una... Porque la una empieza en Argentina, en el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!